¿Quién puede levantarse cada mañana sabiendo que su trabajo es el más importante? ¿Quién puede decir que el éxito de los otros es el propio y que cuando haces bien tu trabajo dura toda la vida? ¿Quién puede cambiar la forma en que ve el mundo o responder un millón de preguntas? ¿Quién puede hacer que 200 niños se queden voluntariamente después de clases para aprender física? ¿Quién puede ser un profesional de la educación? Yo puedo. Soy Esteban Arenas. Yo elegí educar. Y tú, atrévete. E infórmate en eligeeducar.cl